Rock'n'Roll! ¡En Albaracán! Todavía una historia más De ver un libro que no vaya a amar Toda la noche el cuerpo prende Con traición fue malapada Maldición ha sido planterada La luz que no fue de la cama La vida sin mirar Como no hay que haberme volar La vida sin mirar Su corazón me dará Todavía una historia más De ver un libro que no vaya a amar Toda la noche el cuerpo prende Con traición fue malapada Maldición ha sido planterada La luz que no fue de la cama ¡Aquí suena! La luz que no fue de la cama En tu alma aceptar, en tu cuerpo la entrega, oculta en la verdad, sin miedo y gracia, cada día una historia amar. De un hilo que no va a acabar, toda la noche el cuerpo puede llegar, con calicias de maravilla, la televisión siempre esperada, la luz que no vuelva a calmar. Gracias por ustedes, para Blackburn, para Romance Patético y para los hijos de la mala. Gracias.